de la parte baja de la tabla o el cociente. Morelia, ¿crees que desciende en la fecha dieciséis? ¿Ves opciones de que un antes ya se vaya a primera? Ocurriría esto si pierde Morelia y gana Chiapas y gana también Veracruz. Ocurriría matemáticamente porque ya no tendría la posibilidad de alcanzarlo faltando tres puntos nada más, habiendo de distancia cuatro y cinco en los ¿Es posible? No, no, yo creo que se va a definir hasta la última fecha. Los partidos, creo que de las dos fechas, Ángel, deberían ser a la misma hora ya, pero... En eso estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Ya desde hace mucho se quitó el tema de que los que están buscando la posible clasificación se jueguen a la misma hora. Los del descenso tendrán que ser así. Yo lo comparto con Héctor, me parece que Morelia no va a descender en la fecha dieciséis y sí me parece que sería uno de los descensos más serios y más graves en los últimos tiempos. Está bien, ¿no? Morelia tiene el apoyo de una televisora importante, la la multipropiedad, uno menos. Y sería un golpe muy duro porque me parece, me parece no tendría que estar en en división de descenso. Pero bueno, así son los números. Pero se ha manejado mal el Morelia, por eso está el calendario más difícil es el del Veracruz. Tiene a Monterrey para este fin de semana, entonces no, para la jornada dieciséis, exactamente, para la, mira, el uno y el dos, nada más. Ya clasificados, ¿no? Ya clasificados, además, sí, pero pero buscan llegar a la primera. Mira, no va a ser en la dieciséis, incluso yo me atrevo a decir que para la jornada diecisiete sí se define y desciende Jaguares de Chiapas. Y y estando la liguilla ya casi consumada, hay muchos que están dentro, otros que lo harán en la dieciséis, la diecisiete será mucho más interesante por este tema del no descenso. ¿Quién cierra Morelia en la diecisiete? A ver. ¿Quiénes terminan en la en la liguilla? Morelia va con. En la diecisiete sí juegan a la misma hora, ¿eh? Para. Sí. Chécalo. ¿Cuáles va con Santos y con Cruz Azul? ¿Cray Morelia cierra? A ver, es Huerta, por favor. Aquí tengo la hojita, pero no me esperan, pues, porque trae mucha prisa. Ahí está ya, Morelia, Morelia, rápidamente Morelia. Morelia red contra Monterrey de visita. Monterrey. Monterrey de visita. Gracias señores.